Venimos hoy a entrevistarnos con el señor gobernador a fin de comunicarle e informarle los detalles de nuestro tercer congreso paraguayo de vialidad y tránsito que va a ser realizado aquí en Ciudad del Este, en el Hotel Nobile, el próximo 11 y 12 de octubre. Es un congreso de gran envergadura con más de 650 participantes. Hoy estamos esperando que vengan unos 30 especialistas de primer nivel de países como España, México, Perú. Va a haber ponencias de paraguayos, de paraguayos donde nos cuentan sus estudios, sus experiencias en la construcción de obras para compartir con todo el sector. Hay que escribir a la página web de la Asociación Paraguaya Carreteras www.apcarreteras.org.pi o llamar al teléfono 0986-82-8085. Las inscripciones están abiertas todavía y pueden ahí tener un informe generalizado de todos los temas que van a ser tratados en este congreso y van a tener también los nombres de las personas que van a hacer las conferencias magistrales y también los conferencistas nacionales. Son plazas limitadas, está todavía quedando espacio porque es el tiempo justamente que vamos a tener la inscripción masiva. Vinimos aquí a Alto Paraná para promocionar este evento en las universidades tanto nacionales como vamos a pasar también a las universidades que están en Foz de Iguazú. Así que tenemos la expectativa alta de recibir a muchos estudiantes que se puedan inscribir en esto.